Yo, yo, yo soy guanaco, centroamericano, ritmo contagioso traigo para mis hermanos, orgulloso De mis raíces soy la descendencia de pipí de bucatlecos, sé que soy la esencia Soy de los bichos, soy de los cipotes, soy de los que aprendimos a hacer música con botes Soy de los que tienen la cultura diferente, de los que dicen vos, a vos y a cualquier gente Soy de los grandes, de un país pequeño, soy de los que emigramos para conquistar un sueño De los que caminamos por calles empedradas, yo soy de los cipotes que asustan las iguanavas De los que el azul y blanco tienen bien presente, si yo soy guanaco Esto es Cienciari, Mr. Chaco, sonando de oriente a occidente Yo soy guanaco, guanaco soy, y vengo de El Salvador Yo soy guanaco, guanaco soy, de la tierra del amor Yo soy guanaco, guanaco soy, y vengo de El Salvador Yo soy guanaco, guanaco soy, de la tierra del amor Yo soy igual que vos, guanaco y aquí estoy En lo lejano represento al pulgarcito con mi voz Salí de un barrio humilde, de un país obrero Me alejé de mi familia y de todos mis chero Soy carbonero y siempre ando en la jugada Mi vacile te respeto cuando estoy con la majada Mis hermanos cucleplecos no son bajados con vara Y mis tradiciones yo no las cambio por nada Estoy lejos de casa pero siento mis colores Al azul de mi bandera donde sea hago honores Me escudo mi dialecto, mis raíces o mi emblema Donde quiera que me paro, nadie me cambia el tema Tranquico mi cultura y nunca la confundo No hablo maravillas del más pequeño del mundo Al que llaman pulgarcito yo le tengo amor profundo Yo soy guanaco, guanaco soy Y vengo de El Salvador Yo soy guanaco, guanaco soy De la tierra del amor Yo soy guanaco, guanaco soy Y vengo de El Salvador Yo soy guanaco, guanaco soy De la tierra del amor Siempre te llevo en mi mente Si no estoy presente si no estoy presente no es mi decisión Yo soy guanaco, guanaco soy Los Prions, Space, el de la órbita Yo soy Guanaco, Guanaco soy De la tierra del amor Guanaco desde el alma, yeah